En esta gráfica les muestro cómo desde el sexenio del presidente Fox se generaron estos instrumentos, los fideicomisos, para poder ahí acumular recursos del presupuesto de regresos de la federación y desde ahí poderlos administrar de manera opaca y ajena a las funciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Estos fideicomisos fueron aumentando durante el periodo de Calderón del licenciado Peña hasta llegar a 91 cuando nosotros llegamos y se transfirieron a través de estos fideicomisos y también de programas presupuestarios del CONACYT más de 45 mil millones de pesos a empresas privadas, nacionales y también transnacionales. Tenemos aquí algunas que en conjunto recibieron más de 2 mil 600 millones de pesos de presupuesto del Pueblo de México, de recursos del Pueblo de México para subvencionar y magnificar sus ganancias. Kimberly Clark, FEMSA, Monsanto, Continental, Volkswagen, Bayer, BMW, Honeywell, Ford, IBM, LG, Motorola, Nissan, Whirlpool, RH México, ProfTech, Intel. Y además, todas estas transferencias a fondo perdido y asimismo fueron beneficiadas otras miles, casi 3 mil en total, empresas.